Intro Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom En este video vamos a estar hablando acerca de las más recientes actualizaciones, filtraciones e información que tenemos acerca de Godzilla vs Kong No había actualizado esta sección de las noticias pero en días recientes se han filtrado algunos datos, alguna información acerca de esta película y parte de lo más relevante son algunas figuras que se filtraron bueno, se filtró una lista de las figuras de Godzilla vs Kong y son varias figuras pero bien, vamos a empezar hablando también acerca de algunas filtraciones que recientemente fueron publicadas en algunos sitios y bueno, estas filtraciones consisten en algunos puntos en algunos posibles spoilers de la película, de la trama y bueno, pues vamos a analizarlos El sitio de Comic Book publicó una lista de algunas cosas que podrían estar sucediendo dentro de la película Una de ellas dice Se afirma que Godzilla en Godzilla vs Kong se parece a su versión del rey de los monstruos Godzilla medirá cerca de los 120 metros de altura y es más pesado que Kong Otra información dice Se dice que además Godzilla tendrá nuevos poderes geniales en la película pero actualmente no se conocen detalles o bueno, no se conocen detalles hasta el momento ya que debido a las figuras que más adelante vamos a estar comentando es muy probable que se haya filtrado como que qué nuevos poderes podríamos estar viendo acerca de Godzilla Bueno, también nos menciona que con respecto a Kong se afirma que Kong tiene un hacha de piedra que usa como arma y con la cual dañará a Godzilla Y bueno, esto es algo también que vimos desde meses atrás cuando se filtraron las figuras de Playmate Toys donde podíamos ver algunos de los personajes que estarían saliendo en esta película es donde se filtró pues la figura de Mechagodzilla y pues que prácticamente nos confirmó su participación en la siguiente película En esta información de nueva cuenta se menciona esta peculiar hacha de Kong que nos menciona que será un hacha de piedra que probablemente Kong mismo se habrá construido y bueno, pues al parecer esta hacha tendrá el poder suficiente para hacerle un fuerte daño a Godzilla así que pues estamos viendo que Kong poco a poco se va perfilando como un rival cada vez más fuerte para Godzilla Algo interesante que se menciona también en estas filtraciones es que se dice que la casa de Kong está en el centro del mundo con suficiente radiación esto podría estar refiriéndose en sí a la isla calavera o también a los túneles de la tierra hueca que en videos anteriores ya hemos comentado la importancia de la tierra hueca que bien se mencionó desde la película de Kong de 2017 también se mencionó en King of the Monsters 2019 así que el tema de la tierra hueca es más importante de lo que quizá pensemos también debemos recordar esta curiosa escena que pudimos ver en King of the Monsters donde al parecer Kong salió de la isla calavera debido al llamado de Ghidorah pero Monarca había afirmado que Kong se encontraba dentro de la misma entonces lo que pudo suceder es que Kong se encontraba pero en los túneles que conecta la tierra hueca así que esto es un dato sumamente importante parte de estas filtraciones también nos menciona que gracias a que Kong se encuentra en la tierra hueca este podría obtener radiación de este medio y probablemente con una nueva adaptación esto le sirva para aumentar sus poderes para aumentar incluso su tamaño ya que también se nos menciona que el tamaño de Kong podría oscilar entre los 90 y 100 metros para esta película algo también que se menciona es que Kong no tiene superpoderes pero sí posee una fuerza bruta y velocidad también se dice que el aspecto y el comportamiento de Godzilla en esta nueva película luce más salvaje, más bestial y más violento así que podríamos esperar una nueva faceta de Godzilla para esta película ahora pasamos rápidamente a la filtración de nuevas figuras pero esta vez por parte de Funko Pop en esta lista filtrada se pueden ver 7 nombres que indican cuáles podrían ser estas diferentes variantes estas diferentes figuras pertenecientes a Godzilla vs Kong entre las cuales se encuentra el Pop de Kong que se trata de King Kong enojado también podemos encontrar el Pop de Kong con King Kong con hacha lo cual viene a mencionar de nueva cuenta que King Kong o Kong tendrá un hacha en esta película así que esto ya es prácticamente una confirmación que lo estaremos viendo dentro de la misma otra figura se trata de Kong desgastado en la batalla veremos una versión Battle Damage por así decirlo de Kong también encontramos la figura de Kong de 10 pulgadas y la figura de Godzilla de 10 pulgadas muy parecidas a las que ya han sido lanzadas y bueno parecidas en tamaño porque supongo que tendrán el diseño más apegado a la versión de 2020 de esta película también tendremos el Funko Pop de Mechagodzilla lo cual viene a hacer mención que probablemente Mechagodzilla tiene un papel principal en esta película ya que no se trata de un personaje secundario o de un personaje que nada más tendrá un cameo o algo sin importancia ya que se le está haciendo mucha propaganda va a tener su propio Funko Pop entonces podemos esperar que Mechagodzilla será un personaje de alto impacto en esta película y también una de las figuras más reveladoras de esta lista es una que se llama Godzilla respirando fuego o también podría traducirse como Godzilla aliento de fuego esto viene a hacer mención probablemente de estas filtraciones que nos mencionaban que Godzilla tendría nuevos poderes en esta película y creo que tendremos una nueva variación del aliento atómico que podría ser similar al fuego podríamos tener quizás un rayo atómico un aliento atómico rojo o en simulación de llamas de fuego esto es lo que menciona esta figura así que este es un fuerte spoiler de lo que podríamos ver en esta próxima película aquí se estaría revelando un nuevo poder una nueva habilidad de Godzilla que será bastante interesante de saber cómo obtendrá este cambio cómo es que se dará esta variación porque recordemos también el Burning Godzilla que vimos en King of the Monsters por mucho tiempo estuvimos también teorizando preguntándonos cómo es que Godzilla tomaría este estado y realmente fue sorprendente el modo en el que Godzilla logró su estado Burning así que si Godzilla tiene un nuevo poder también será interesante saber cómo es que lo obtendrá y bueno esta es la información hasta el momento de las figuras y algunas filtraciones que se tienen acerca de Godzilla vs Kong lo cual ha sido bastante interesante y creo que de lo que más se destaca y de lo que más nos llama la atención es cómo usará Kong sus nuevas armas y Godzilla también sus nuevos poderes para crear una batalla espectacular tal y como lo prometen y bueno antes de finalizar este video quiero mandar un saludo a todos los seguidores de la página de Facebook que siempre están al pendiente de las publicaciones y bueno pasamos a los saludos saludos a Jesús Manuel Vela Gómez saludos a Han C. Soto saludos a Luis de León a Josep Veloz a Omar Alejandro a Emiliano Rivera saludos a Oscar Muñoz saludos a Gabriel Serrano y wow que gran dibujo Gabriel Serrano saludos hasta Venezuela saludos a Diego saludos a Saúl Dávila saludos a Jorge saludos a Diego Guzmán saludos a Hiroshi Kun y su nuevo personaje saludos amigo saludos a Abraham López saludos a Titanus Mostra saludos a Eric Leonel Padilla Villalobos saludos a Eduardo Colindres saludos a Brian Fernández y saludos a Emanuel Rubio González y así llegamos al final de este video espero que te haya gustado toda esta información esta recopilación de datos y filtraciones acerca de Godzilla vs Kong te invito a que te suscribas al canal si aún no lo estás que te unas a la página de Facebook para que no te pierdas los próximos videos ya que seguiré actualizando con más información que se va revelando día con día próximamente también tendré un video con algunos datos de que podría estar sucediendo en este universo ya que recientemente han habido algunos cambios debido a la situación actual a la economía que está sucediendo en las casas productoras así que podrían haber algunos cambios estaré hablando de esto en futuros videos te saludo desde Kaiju Kingdom y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!